Hola a todos, a partir de este momento el resumen de noticias de la jornada de hoy en dos minutos. Lo importante de la lactancia materna es el vínculo entre la madre y el hijo. Lo afirmó Valeria Bani, integrante de la Liga de la Leche, en diálogo con Conclusión. Bajo el lema, lactancia materna, clave en el desarrollo sostenible, se desarrolla la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Necesitamos asumir responsabilidad fiscal que se perdió como rumbo en Argentina. El presidente de la nación encabezó el acto de inauguración de obras de remodelación en el aeropuerto junto a gobernadores de la provincia mediterránea, Juan Carlos Giaccheri y el intendente local Ramón Mestre. Rosario se prepara para el Día del Niño con optimismo, aumentos y ahora 12. Desde la Cámara de Jugueterías confirmaron a conclusión que el programa nacional de 12 cuotas estará desde el 15 hasta el 21 de este mes. Además, los juguetes importados estarán un 30% más caros que en 2015. Personas heridas en un triple choque en la autopista Rosario Santa Fe. El siniestro se produjo en la madrugada de este martes en el kilómetro 90 de la conexión vial, debido a la presencia de ocho vacas que fueron embestidas por un camión y luego por otros dos vehículos. Hasta aquí fue el resumen de noticias de la jornada de hoy. Recordá que ingresando a www.conclusión.com.ar puedes encontrar todas estas noticias y muchas más. Hasta la próxima. ¡Gracias!